Queremos comentarle ahora que una compatriota nuestra vive verdaderos momentos de angustia en Estados Unidos, esto ante la posibilidad de ser deportada. Gisela Collazo es madre de dos pequeños que han nacido en los Estados Unidos y ha decidido encontrar refugio en una iglesia de Massachusetts a fin de evitar la deportación que las autoridades habían agendado para el día de hoy. Esta iglesia de la ciudad de Springfield en Massachusetts se ha convertido ahora en el nuevo hogar y refugio de una peruana que intenta evitar así la deportación. Un nuevo caso de un compatriota en peligro de ser deportado de los Estados Unidos se registra en este lugar. Esta vez la protagonista es Gisela Collazo, una mujer que llegó en busca del sueño americano hace 17 años. Se casó con un ciudadano estadounidense, tuvo dos hijos pero hoy recibió el ultimátum del servicio de inmigración y aduanas. Sin embargo, en esta iglesia le abrieron las puertas para que junto a sus dos pequeños de 10 y 4 años puedan refugiarse hasta encontrar una solución. Es una decisión difícil de tomar para cualquier familia. Gisela y sus hijos podrán permanecer en el recinto religioso sin problema alguno, pues la ley prohíbe proceder a una deportación de todo aquel que permanezca en una iglesia, escuela o hospital. Sin embargo, sobre ella pesa una orden de deportación por haber ingresado al país con documentos irregulares y haber perdido en sus apelaciones. Un caso similar al de nuestra compatriota Ingrid, encalada a la torre, una peruana que llegó a hacer noticia en el país por permanecer hasta el momento en una iglesia santuario de Colorado. Allí donde junto a sus hijos de 9 y 2 años se resiste a abandonar los Estados Unidos. Por el momento, el futuro de Gisela Collazo en Springfield es incierto.